Burgundy Waller ya cuenta con más de 3 millones de seguidores en sus redes sociales tan solo con mostrar lo que puede hacer con el chip que su esposo ha implantado en su mano, al que llama un genio de la tecnología. El procedimiento fue hace dos años y con él puede abrir cualquier puerta de su casa, armarios, por lo que ya es conocida como la chica chip. Todo lo puede controlar con el dorso de su mano que está programado por su esposo. Waller dice en un video que tener un chip significa nunca tener que cargar o preocuparse por perder su llave, ya que el dispositivo utiliza identificación por radiofrecuencia para responder a diferentes objetos. En otra actualización revela que a su esposo le implantaron un chip aún más avanzado en la mano y puede almacenar información, incluida sus cuentas de redes sociales y sitios web. Estos chips implantables en humanos no son nuevos, pero durante los últimos años ha aumentado el impulso para comercializarlos gracias al uso de la tecnología. Desde la perspectiva cristiana, este tema siempre ha causado controversia con respecto a las implicaciones bíblicas que contrae. Como hemos informado en CBN News y en Mundo Cristiano, el Nuevo Testamento de la Biblia advierte sobre la marca de la bestia, una señal clave del fin de los tiempos antes del regreso de Cristo. Pero, ¿cómo pueden los cristianos reconocer la marca cuando se hace realidad? En un video reciente en YouTube, el evangelista Ray Comfort examina esa pregunta al leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 16-17. Él hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Observen que eligieron poner las fichas en el dorso de la mano, exactamente como lo predijo la Biblia. Alrededor de 6.000 personas en Suecia ya han tenido un chip insertado en sus manos desde 2014, según euroneubs.com. Hace 50 años, cuando escuché por primera vez a los predicadores hablar sobre una marca en el dorso de una mano que restringía la compra o venta de todo el mundo, me pareció bastante inverosímil. Claramente eso plantea preocupaciones sobre los implantes de microchips que algún día podrían usarse para controlar la capacidad de las personas para comprar y vender. Pero las escrituras nos dan la razón de la marca. Es para el comercio. Aquellos que no tengan la marca no podrán comprar ni vender. Mientras tanto, Comfort dice que las crecientes señales del fin de los tiempos deberían ser un incentivo para los cristianos. Estos son los tiempos dados a nosotros para saber que el final está cerca. Y esto nos debe de obligar a compartir el evangelio de Jesucristo con más urgencia. Y para nosotros, los cristianos, no es para tener miedo, sino eso nos debe de alegrar. Y cuando vemos todo lo que está sucediendo, debemos de verlo con regocijo.